vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog de k continuamos con el repaso a las mejores cartas de taskman la nueva colección de magic que está saliendo justo estos días en magic arena y bueno hoy nos toca hablar de las cartas raras quizás las cartas que más habitualmente vamos a ver porque son más frecuentes que las míticas y además suelen ser bastante más poderosas que las comunes y las poco comunes os voy a dar mi recomendación de las 10 cartas en las cuales deberíais enfocaros o focalizaros a la hora de gastar comodines a la hora de tenerlas en cuenta para mazos y bueno de todas maneras también esto es una idea preliminar es decir la colección acaba de salir no ha habido tiempo todavía de probar las cartas prácticamente son cartas que yo creo que pueden dar bastante juego y son mis 10 raras favoritas no digo que sean las mejores no digo que sea obligatorio tenerlas pero son mis 10 favoritas que eso cuenta también algo no tampoco vamos a dar un orden exacto simplemente las 10 que más me gustan y la primera de ellas es la historia de tamillo una carta que cuando a mí me encantó es una de esas sagas legendarias además un ojito encantamiento legendario por cierto el hecho de ser encantamiento es positivo porque esta colección tiene un montón de sinergias con encantamientos es relativamente barato cuesta 3 y tiene ni más ni menos que 4 capítulos los tres primeros son iguales son moler dos cartas lo cual está guay para generar sinergias de cementerio ya sabéis y si se muelen ojo con esto dos cartas que compartan un tipo de carta o sea por ejemplo que salen dos tierras o dos encantamientos o dos lo que sea entonces el proceso se repite robas una carta el proceso se repite todas las veces que ocurra esto entonces yo me imagino que esta carta en un mazo que esté plagado lleno lleno de un mismo tipo de carta por ejemplo un mazo de encantamientos que lleve 30 encantamientos o un mazo muy de tierras que lleve 30 o 40 tierras imaginad entonces este proceso se va a repetir en varias ocasiones y vas a poder tirar muchas cartas al cementerio y robar carta en cada ocasión que ocurra ello creo que es una carta muy buena muy poderosa y yo no sé si la gente se ha dado cuenta del poder que tienen estos tres primeros capítulos luego posteriormente el cuarto y último capítulo pues es una locura no es decir exilias cualquier carta o sea todos los instantáneos conjuros y planes walkers tamillo que haya en tu cementerio y los puedes los copias y los puedes jugar vale los puedes jugar pero ojo cuidado pagando su coste de maná de acuerdo nadie dice que sea gratis pero aún así traspasado unos cuantos turnos el poder hacer esto pues es algo bastante bastante poderoso una carta que creo que es muy interesante y que seguro que dará juego seguro que va a haber algún mazo creado en torno a ella ya lo veréis tiempo al tiempo hace chapasillo silencioso esta es una de esas cartas humildes que no es una carta que vaya a ganar partidas por sí sola no da una ventaja bestial pero es que es tan baratita entra tan pronto y encaja en tantos mazos de tipo tempo o tipo mid range por ejemplo en mono blue tempo en dimir dimir las barajas de las bajas azules negras estas mid range que tienen un poquito de todo también encaja bastante bien es un por dos es un 1 1 vale por cierto también es encantamiento por lo cual genera esas sinergias con encantamientos no puede ser bloqueado es totalmente inbloqueable y si hace hace año de combate a un jugador eliges una de las tres opciones que tiene la primera opción es ponerle dos contadores más uno más uno o sea que pasa a ser un 3-3 inbloqueable la segunda opción es robar una carta y la tercera y última opción que siempre es normalmente va a ser la que vas a elegir la última deja de ser el acecha pasillo silencioso porque se convierte en una copia de otra criatura objetivo que controles bien entiéndase si no tienes otra criatura objetivo que controles esto sigue siendo un acecha pasillo silencioso inbloqueable con sus dos contadores más uno más uno y se roba la carta yo creo que la última parte va a ser siempre la que vas a elegir la última normalmente ahora bien si tienes una criatura muy buena en mesa y la quieres copiar pues la copia dejará de tener el inbloqueable pero tendrá los dos contadores más uno más uno es que yo creo que mucha gente tampoco se ha dado cuenta del potencial de esta carta sus dos contadores más uno más uno se quedan y hace una copia de una criatura objetivo que controles si no controla se queda como está que sigue siendo bueno y además es bastante interesante con aspectos tipo blinqueo para volver a repetir el proceso vuelve a entrar en juego y vuelve a ser un no uno inbloqueable etcétera etcétera creo que esta carta va a entrar como mínimo como mínimo en los mazos dimir midrange ya veremos si acertamos con ello y en los mazos de curiosidad ese encantamiento que le pones a la criatura esa aura que hace que si hace daño robas carta como es inbloqueable también está bastante interesante ya veremos a dónde va esta carta porque me parece bastante bueno siguiente carta explotó vale me ha pegado ahí un pantallazo rarísimo el ordenador bueno corredor muerto viviente ojo con los zombies que esta carta entra muy bien en mazos zombies agresivos rojos negros pero sobre todo esta carta entra en mazos tipo sacrifice ojito con los mazos sacrifice que en esta colección reciben un montón de elementos interesantes por dos es un 2-2 arrolla prisa ya sólo con eso es una típica carta agresiva jugable en un formato como es estándar ya sabéis que generalmente mis análisis los hago pensando en estándar fundamentalmente porque es el formato más jugado y bueno es el que solemos jugar también además aquí en el canal no por 2-1-2 arrolla prisa de la base jugable en los mazos agresivos con la con el extra de que más es zombie para los mazos de zombies pero lo bueno es su segunda habilidad si puedes lanzar estaba leyendo digo la carta como es exactamente porque aún no la ha jugado puedes lanzar el corredor muerto viviente desde tu cementerio si una criatura que no sea zombie murió este turno por eso va bien con los mazos sacrifice porque es muy fácil sacrificar criaturas y puedes puedes jugar por tanto este corredor desde el cementerio siempre y cuando que la criatura es sacrificada o que haya ido a tu cementerio no haya sido un zombie lo cual es fácil porque no llevarás muchos zombies tampoco no si lo haces el corredor muerto viviente entra con un contador más uno más uno sobre los entra como un 3-3 arrolla prisa por solamente dos de maná siempre y cuando haya muerto una criatura en tu turno como digo súper fácil imaginad en un mazo con gato y horno pues esta carta lo convertiría en un mazo bastante agresivo no verdad muy interesante y que seguro que va a haber juego como mínimo el mazo sacrifice en estándar e incluso quizás pueda pegar el salto a otros formatos lo cual estaría bastante interesante vale separarse no es mi removal favorito vale actualmente en estándar tenemos tantos removals de todos los costes de coste 3 de coste 4 de coste 5 que yo creo que este es el más flojo de todos vale creo que la caída solar aunque sea coste 5 es mejor que esto creo que el confinamiento temporal aunque sólo exilie criaturas bueno permanentes de coste 2 o menos creo que sigue siendo mejor que esto pero es una carta a tener en cuenta y que muy posiblemente vea algo de juego no porque el formato evolucionará pasará el tiempo y en algún momento pues habrá una situación en la que este separarse sea el mejor removal masivo del formato y los mazos blancos de control pues lo quieran jugar no elige es una de las dos opciones o destruir criaturas giradas o destruir criaturas enderezadas tiene su gracia no porque si tú llevas criaturas puedes digamos atacar con tus criaturas vale y el rival dice ah pues no bloqueo así pues toma separarse destruye las las enderezadas y no las giradas no por ejemplo entonces es una carta que puede jugarse en mazos agresivos pero ya veremos si eso llega a ocurrir porque luego también un poquito enrevesado no un poquito más complicado que en otras cosas o que el rival te haya atacado el turno entero sus criaturas están giradas y las tuyas enderezadas tiras el separarse las tuyas no mueren las del rival sí quizás más que para mazos de control puede entrar en mazos tipo midrange o incluso agresivos como removal masivo contra el rival bien jugado puede molar bastante esa idea no bueno como decía vamos a ver 10 cartas en total esto son 5 cartas realmente umbral de cenagal ardiente las cartas estas nuevas tierras son muy buenas vale son son muy buenas son totalmente nuevas por cierto en la historia de magic han sacado docenas y docenas de tierras dobles estas este ciclo de tierras de estas cinco tierras que nos han sacado son de los colores amigos vale ya sabéis que si si dais una vuelta si dais la vuelta a una carta de magic por la parte atrás veis el círculo de los cinco colores y veis que los colores que están uno al lado del otro son amigos el color negro por ejemplo es amigo del rojo y del azul el azul pues es amigo del negro y del blanco bueno dale la vuelta a una carta de magic y lo podéis comprobar fácilmente el caso es que esta tierra este es un ejemplo nada más podría mostrar las cinco pero voy a mostrar solamente una de ellas todas ellas dan mana de un color vale hay una de cada color una de cada tipo digamos no tienen tipos de tierra básica por cierto lo cual las hace un poquito peores pero siguen siendo bastante buenas entonces hay una queda azul otra queda negro otra queda queda rojo pero si controlas una tierra básica de su tipo o del tipo amigo al que hace referencia en este caso montaña también daría mana rojo son realmente muy buenas se van a jugar hasta la saciedad y van a estar con nosotros en estándar durante los próximos tres años en estas sí que es obligatorio gastarse los comodines o sea si vais a jugar todos los colores todos los mazos etcétera etcétera necesitáis estas estas 20 nuevas tierras que acaban de salir en esta colección y son realmente como digo muy buenas no sé qué está pasando me está pegando unos pantallazos rarísimos el pc bueno guarida de valgaboz tierra que entra en juego girada es su pequeño en hándicap pero es muy buena primero da mana de cualquier color vale genial está muy bien que de mana de cualquier color ya lo hace casi jugable no ya lo hace casi jugable luego tiene anti maleficio es decir el oponente no puede hacer el objetivo con hechizos habilidades bueno ya sé que no hay muchos hechizos o habilidades que hagan objetivo a tierras pero tiene eso al menos ésta no puede ser objetivo de hechizos habilidades del oponente un pequeño extra que tiene no pero lo importante y es lo más recalcable de esto es que es encantamiento las tierras que son artefacto salieron hace ya más de 20 años en mi rodín en el año 2003 y las tierras artefacto de todas las tierras artefactos que han salido todas se han jugado muchísimo todas porque claro generan sinergias con mazos de artefactos si algo depende del número de artefactos que te controlas va a ser mejor no bueno pues lo mismo pasaba en esta esta es un encantamiento toda carta que haga referencia a encantamientos se va a ver potenciada gracias a estas tierras esta carta se va a jugar 100% seguro si os gustan los mazos de encantamientos va a haber seguro un mazo bueno de encantamientos de hecho en los tres últimos años en estándar hemos tenido un mazo muy bueno de encantamientos que era muy popular además pues va a volver otra vez un mazo de encantamientos a estándar 100% os lo garantizo y va a llevar cuatro tierras de estas son muy buenas y funcionará a perfección en ese tipo de mazos de hecho seguramente se juegan incluso en otros formatos aparte de estándar línea mística de la resonancia carta ha quedado mucho que hablar las líneas místicas son encantamientos que puedes poner en juego gratis directamente antes de empezar la partida si las tienes en tu mano inicial vale luego ya posteriormente si si te la robas más adelante o lo que sea pues bueno la puedes jugar pagando cuatro pero la idea es jugar las gratis desde el principio que quedan en mesa que quedan en mesa desde el principio de la partida no y está en concreto lo que hace es que si lanzas un hechizo de instantáneo de conjuro que haga objetivo a una criatura que controles puedes copiar ese hechizo bueno dice copia ese hechizo no y puedes elegir nuevos objetivos para la copia teniendo en cuenta que actualmente uno de los mejores mazos de estándar por no decir el mejor y uno de los mazos más jugados por no decir el más jugado es la monorred agro y que la monorred agro se fundamenta totalmente en hacer objetivo a tus criaturas esta carta va a haber juego seguro en ese mazo y ya se está hablando ya ha leído por ahí gente que ha encontrado bueno no es muy no es muy complicado de encontrarlo pero que ha encontrado fácilmente posibilidades de ganar incluso en el segundo turno gracias a esta carta ojito que no sea objetivo de prohibición no os preocupéis si os gastéis los comodines en ella o si tenéis cuatro copias de línea mística y la prohibiesen más adelante os devolverían los comodines correspondientes esos cuatro comodines raros así que no os preocupéis por gastar comodines en esta carta que tiene muchos visos de ser prohibida no tengáis miedo a que os la prohiban porque no perdéis nada toby amiguito de las bestia amigas no es la primera criatura de este estilo que sale en la historia de magic y todas las que ha habido previas han visto bastante juego y han sido bastante buenas esta quizás sea la peor de todas para mi gusto creo que es la peor pero sigue sin ser demasiado mala por tres es un no uno como las otras versiones de esta carta esta de aquí es legendaria cuando las otras no lo eran pero bueno es hechicero y es humano lo cual bueno ayuda un poquito de acuerdo pero lo importante pone en mesa una 44 que no puede atacar o bloquear a menos que lo haga junto a otra criatura de acuerdo si yo quiero bloquear con ella tengo que estar bloqueando al menos con otra criatura a quien sea pero bloqueando con otra criatura y si quiero atacar con ella tengo que atacar contra eso lo limita muchísimo vale convierte la criatura en algo mucho más inútil pero da igual porque sigue siendo un 2 por 1 automático tú juegas a toby y tienes además del 11 tienes un 44 y ese 2 por 1 es muy valioso si puedes sacar y meter en un juego al toby ese tipo de cosas vas a poner más tokens la cosa está está muy interesante de acuerdo es una carta que yo creo que es muy buena a pesar de ser la peor de su estilo de su clase como digo no es la primera además tiene un pequeño extra que induce a jugarla en mazos de fichas si controlas cuatro o más fichas de criatura cuido que dice de criatura porque es muy fácil controlar fichas de tesoro de pista o de lo que sea pero dice fichas de criatura entonces todas las fichas de criatura que controlas tienen volar de acuerdo lo cual es interesante como digo para un mazo de fichas y posiblemente la veamos por ahí y otra de las cartas que ha dado también muchísimo que hablar el acuchillador imparable porque hace combo automático victoria automática con el aclazot el aclazot este como se llama no el vampiro este que hace que si un jugador fuera a perder vidas pierde el doble de vidas vale pues que hace el acuchillador el combo es automático una es la partida automáticamente y es un combo de dos cartas el acuchillador es de coste 3 y el otro del aclazot este es de coste 4 bueno pues el acuchillador imparable es una criatura de coste 3 que es un 2-3 toque mortal vale en cuanto a estadísticas no destaca porque es 2-3 nada más para coste 3 no es nada del otro mundo bueno es zombie mira un pequeño extra que tiene y tiene toque mortal toque mortal quiere decir que si hace daño a una criatura dicha criatura muere siempre de acuerdo aunque no sea daño letal si la criatura aguanta 20 da igual con que la toque ya la mata bien siempre cada año siempre que haga daño de combate a un jugador ese jugador pierde la mitad de sus vidas redondeando hacia arriba vale entonces la mitad de tus vidas en combinación con el aclazot que hace que se pierda el doble de las vidas que ha perdido el doble de la mitad es todo vale entonces con el aclazot como digo es un combo automático haces daño con un acuchillador has ganado la partida tercer turno acuchillador cuarto turno aclazot te pego gano la partida lo cual es una auténtica locura es un combo de dos cartas y además es difícil bloquear a este porque no es que sea difícil bloquearlo es que sabes que si lo bloqueas te va a matar seguro tu criatura y si no lo bloqueas pierdes la partida en esa situación igualmente igualmente esta criatura es buena incluso sin el combo de la clave porque imaginad que el rival tiene 20 vidas ataco de 2 vale te ataco no bloqueas vale pues pierde dos vidas el oponente se queda con 18 y a continuación pierde la mitad de esas vidas pierde otras 9 así que esta criatura de coste 3 que pone aquí que pega 2 no pega 2 pega 11 el primer ataque que hagas en la partida primero las primeras vidas que le hagas perder al rival le van a hacer perder 11 vidas así que por 3 pega 11 podríamos decir no bueno en la mejor situación posible no que nos pudiésemos imaginar cuando muera sin además es que tiene las cosas si muere si no tenía ningún tipo de contador sobre él lo regresas de nuevo al juego girado bajo el control de su propietario con dos contadores de aturdimiento el contador de aturdimiento significa que no se endereza en el siguiente paso de enderezar y le quitas el contador de aturdimiento eso es lo que hace un contador de aturdimiento bueno carta peligrosísima muy buena y va a haber juego seguro tanto de combo como simplemente por ser una buena criatura agresiva que hace perder un montón de vidas consejo demoníaco tenemos aquí un pequeño demoníctor uno de los mejores tutores de la historia del juego bueno el mejor tutor de la historia del juego seguramente el demoníctor por eso está restringido a una copia en tipo 1 de toda la vida en printash mejor dicho que viejo soy bueno este conjuro de coste 2 dice que buscas en tu mazo un demonio lo muestras lo pones en tu mano y baraja obviamente eso es muy malo o sea es decir qué demonios hay buenos o qué demonios necesitas buscar con un tutor no ninguno pero con delirio es decir si tienes cuatro tipos de carta en el cementerio busca cualquier carta con delirio es un demoníctor yo creo que esta carta la van a tener que a ver en tipo 2 no es muy buena vale porque en tipo 2 no es tan fácil obtener el delirio y tampoco hay tantas cartas tan poderosas como para que digas a demoníctor a lo que quiero y gano no en tipo 1 o sea en vintage o en legacy o en modem quizás todavía más no pero yo creo que en vintage especialmente en vintage esta carta debería ser restringida a una única copia porque es exactamente igual que un demoníctor en vintage un cualquier mazo te hace de primer turno fechland con lo cual ya ha tirado tierra el cementerio ancestral recall roba tres cartas con lo cual ya hay un instantáneo en el cementerio artefacto pétalo de loto ya hay artefacto también es decir en el primer turno en vintage es súper fácil tener los cuatro tipos de carta demoníctor a lo que necesito bueno consejo demoníaco llevando cuatro copias consejo demoníaco a black lotus consejo demoníaco a ya no entendéis no es una carta que en vintage es demasiado bueno y no puede haber cuatro copias no creo que no es una carta para estándar así que pero ojo que en magic arena tenemos formatos como histórico e intemporal que son mucho más poderosos en los que esta carta si va a ser realmente terrorífica no y con esto terminamos el análisis a las que yo creo que son las 10 mejores raras de esta colección a las cuales deberéis echarles un buen ojo y valorar si os interesa gastar comodines en ellas espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego